De mi tierra bella, de mi tierra santa Oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbanchar Y ese fregón que canta un hermano, que de su tierra vive lejano Y que el recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando De su dolor, de su propio llanto, y se le escucha a penar La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás La tierra te empuja, de raíz y cal, la tierra suspira si no te ve más La tierra donde naciste, no la puedes olvidar, porque tiene tus raíces y lo que dejas atrás La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás Siguen los fregones, la melancolía Y cada noche junto a la luna, cielo a giro entonando el sol Y cada calle que va a mi pueblo, tiene un quejido, tiene un lamento Tiene nostalgia como su voz, esa canción que sigue entonando Corre la sangre y sigue llegando, con más fuerza el corazón La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás La tierra te empuja, de raíz y cal, la tierra suspira si no te ve más Tiene un quejido, tiene un lamento, nunca lo olvido, la llevo en mis sentimientos Sí, señor, oigo ese grito, sin tierra, vive el recuerdo Sin tierra, corre en mi sangre, sin tierra, la llevo por dentro como no Sin tierra, canto de mi tierra, baby, salga Sufro ese dolor que hay en su alma, aunque esté lejos yo la siento Sin tierra, y un día regreso yo lo sé ¡Suscríbete al canal! Sin tierra, y un día regreso yo lo sé Sin tierra, cada calle quema mi pueblo Sin tierra, y un día regreso yo lo sé Sin tierra, la nostalgia de su voz Sin tierra, me llega con fuerza el corazón La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás La tierra te empuja, de raíz y cal, la tierra suspira si no te ve más Sin tierra, canto de mástica donde tú no estás